Muy buenas muchachos, bienvenidos a otro video del canal Aquí estamos en la premiere de Infinity War como ustedes pueden ver Nos dijeron que nosotros más o menos a las 9 por ahí vamos a entrar Como ven ya se está alisando todo para la premiere Aquí ya están poniendo como una alfombra roja como se diría Y hablé con los organizadores y con lo que me dijeron Como les dije hace un momento vamos a entrar nosotros a las 9 de la noche Así que esperar ¿no? Este es el especial 100 suscriptores como ustedes saben Como ustedes ven ya hay un multitud de gente aquí Está genial la verdad lo que están armando aquí Vamos a esperar demasiado a que sea hora para que podamos ingresar Muy buenas amigos estamos aquí con otros concursantes del cosplay Aquí tenemos a Red Skull Que se ha comprometido muy bien con el personaje como pueden ver ahí Y tenemos aquí al suculento hombre araña Muéstranos esos pasos hermano Ah si esta escena Aquí como pudieran ver aquí tenemos al gran Thanos Aquí a nuestro rudo Punisher Que va a venir a romper la madre Este es Thanos paciente de cáncer También tenemos al fantástico Doctor Strange Que es que está allá del fondo Que no es su título Con el ojo de Agamotto Y a la bruja Escarlata La bruja Escarlata también está ahí Como pueden ver todos ellos vamos a participar en el concurso de cosplay Espero que alguien pueda grabar ¿no? nuestras participaciones Bueno muchachos Acabo de llegar del estreno Y muy impactado ¿no? No les voy a hacer spoilers ni nada por el estilo Así que no se preocupen Pero bueno Prácticamente ese ha sido el especial ¿no? De los suscriptores Celebrándolo en En lo que sería el preestreno De Infinity War Que la verdad está impactante Deben verla de inmediato Bueno no de inmediato Pero lo más pronto que pueda Muchachos Está Ya sería todo por esta noche Ya es muy tarde Creo que es ya a las 3 de la mañana La película es muy larguita Muy larguita Espero que les haya gustado el video de hoy Y como siempre ¿no? Agradecerles que Gracias a su apoyo Y a su ayuda Hemos llegado a los 100 suscriptores Y ya consolidándonos En un canal mayor Ya que Permiso Gracias por haberme Acompañado Hasta ahora En cada proyecto En cada video Y apoyado también A los seguidores más Constantes Les agradezco también Es una experiencia Inillorable Esto de De Revisar videos ¿no? En Youtube Es Una de las cosas más bonitas Que se puede hacer Compartir todo esto Con ustedes Muchas gracias muchachos Espero que estén descansando bien Y buenas noches Hasta la próxima ¡Gracias!